amigos amigas qué onda cómo están bienvenidos una vez más al canal el día de hoy en este vídeo les voy a mostrar cómo es una certificación de buceo vengan acompáñenme i Empecemos con un poco de explicación. Para poder convertirte en buzo certificado necesitas de dos días. En el primero te enseñarán todo lo relacionado con el buceo y harás una serie de ejercicios en aguas no muy profundas. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues ya acabamos de salir de los primeros ejercicios de flotabilidad, quitarnos la máscara, paso de regulador, muchos ejercicios que están por ahí en el libro. Ya los practicamos, los van a ver en este videíto. Ya están viendo ustedes más o menos cómo está quedando esto. Obviamente que cuando ustedes tomen su curso pues aquí Gera les va a explicar todo. Todos esos ejercicios los van a ver antes en tierra y después los van a ver también en el agua. Así que no se preocupen. Yo por ejemplo estaba un poquito nervioso con el ejercicio de quitarme la máscara pero sin problema, no hubo problema. Lo pude hacer muy bien así que con confianza. A veces las cosas son más fáciles de las que pensamos. Solamente es relajarnos y dejarnos llevar por el momento y disfrutarla. Así que ahorita salimos para tomar un descanso. Vamos a comer algo y después vamos a regresar al agua porque ahora sí toca bucear y practicar ahora sí todos los ejercicios. Ya prácticamente solamente vamos a gozar estos buceos y los continuamos aquí en Tikilad. ¡Lóbulo! Este tipo de certificaciones son un poquito costosas. Pueden variar entre los $7,000 y los $9,000 pesos. Depende la zona donde te encuentres y las empresas con quien decidas hacerlo. Pero al tener esta certificación podrás bucear casi en todo el planeta. Yo la hice con Sensei Diver. Si quieren más información les dejo el contacto en la caja de descripción o si lo prefieren pueden escribirme directamente por Instagram o por WhatsApp. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, amigas, pues hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Ya saben, si les gustó, regálenme un like, suscríbanse y no olviden comentar todo lo que quieran. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Se me olvidaba, no se pierdan el próximo capítulo porque aún nos faltan dos buceos, pero esta vez vamos en una embarcación y a una profundidad de 18 metros, pero eso se los traigo en el siguiente video. ¡Nos vemos!